¡Alegría, emoción, esperanza y alivio para miles de los llamados soñadores indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos, al saber que, por el momento, seguirán teniendo protección de deportación y permiso para trabajar en el país bajo el programa DACA. Sentí un gusto inmenso, una felicidad inmensa. Se me quitó un gran peso de encima. Dulce García es una de las litigantes de la demanda judicial entablada por la Universidad de California y varios estados en defensa del amparo temporal para casi 700.000 jóvenes indocumentados. Le mandamos y ganamos en el distrito, ganamos en la Corte de Apelaciones y ahora ganamos en la Corte Final, la Corte Suprema. Para García es una victoria agridulce. Celebramos, pero sí tengo presente que hay muchos más que se quedaron fuera del programa de DACA, incluso mi hermano mayor. Cuando entramos a este país yo tenía de una mano sujeta la mano de mi mamá y en otra la de mi hermano mayor. Ella tenía cuatro años, su hermano siete. Él se quedó sin la protección de DACA porque tenía unos meses mayor de lo que dictaba el programa de DACA. García recién se enteró que sus padres, dos de sus hermanos y ella, eran indocumentados cuando estaba terminando la secundaria. Fue una trayectoria muy dolorosa, una serie de sacrificios por parte de mi familia, de mis padres y míos, pero que al final de cuentas dio fruto. Y el obtener DACA, el tener este permiso de trabajo, esta manera de poder identificarme, ha cambiado todo. García ahora es abogada de inmigración en San Diego y está determinada en ayudar a más inmigrantes. Verónica Villafáñez, Voz de América, Los Ángeles. Yo creía que mi activismo era en la corte, en la corte de inmigración, al representar a alguien más que no tenía la opción.